El siguiente programa es contenido de entretenimiento. Los comentarios y opiniones manifestados a continuación son basados en experiencias y conocimientos de cada persona. Este espacio no compromete verdades absolutas, ni nuestra política como canal comunitario. Canal 4. Viviendo nuestra identidad. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, seguidores de redes sociales, para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper chévere a propósito de que es mayo, mes de las madres. Estamos entonces con una invitada súper especial, Diana, bienvenida y denle usted el paso a Carolina. Marisol, definitivamente ese tema me encanta, porque hablar de ese tema de ser mamás es un tema que es maravilloso. O sea, eso es un privilegio, también es una responsabilidad y usted no tiene cómo salirse de ahí. Después de que usted es mamá, yo estaba pensando para presentar a Carolina, yo estaba pensando, bueno, si uno tiene una pareja, que se vaya. Un marido, que se vaya. En un trabajo me consigo otro. Pero usted no puede decirle al hijo, váyase que ya, ya no más. Usted no va a ser mi hijo. Usted va a ser mamá para toda la vida. Entonces es algo verdaderamente muy bonito. Y yo creo que lo verdaderamente valioso sería que esa mujer, esa mamá, en el momento que toma esa decisión o que por azares del destino le tocó ser mamá, sea muy consciente que ese es el amor, por ahí dicen que ese es el amor más parecido de Dios, el amor de una mamá. Nos acompaña hoy en este espacio, estamos en línea, Carolina Puerta, psicóloga de la Comisaría de Familia. Carolina, bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Aquí pensando bien cuáles van a ser esas preguntas del día de hoy, pero es un tema bastante significativo, como lo nombra Diana. Es un tema de mucho amor, mucha pasión también. Porque Caro es psicóloga, pero mamá. Sí, imagínese. Tiene una belleza de niña, sí. O sea que hoy vamos a hablar, mejor dicho, de un tema interesante. Yo no soy mamá. Yo no soy mamá, entonces yo voy a hablar como hija. Bueno, muy importante. Pero por ahí los televidentes y por ahí atrás de cámara están diciendo, no es mamá, pero es mamacita. ¡Ay, no! Como muchachos. ¡Ay, no, no! Yo voy a hablar como hija, Diana, Diana. Como hija y como mamá, una experiencia bien bonita. Caro, ¿hace cuánto es mamá? Es mamá. Bueno, Juanita va a cumplir 15 meses. ¿Qué tal la experiencia de 15 meses siendo mamá, Caro? No, pues eso es una experiencia que yo creo que no tiene, pues no tiene palabras para describir en totalidad qué pasa en todo ese tiempo, inclusive desde la gestación también. Todo lo que ocurre en la gestación es maravilloso y ojalá uno pudiera pues como tener el ecógrafo todo el tiempo para mirar qué hacen en sus gestos, en todo, porque realmente es algo pues maravilloso. Y ya cuando nacen pues aún más todo el proceso, las experiencias, todo lo que empieza en esa tarea de ser mamá que tiene de todo un poquito. Ay, eso les iba a preguntar yo. Eso, ¡ay, tan lindo el niño! Sí, pero una chilladita, una pataletita, que eso sí es tan bueno, ¿no? Eso no debe ser tan bueno. Por ejemplo, yo los cargo. ¡Ay, no, divinos! Ellos son hermosos. Lloró. ¡Tenga, mamá! ¡Tenga! ¡Tenga su regalito! ¡Mi regalo de Dios! ¡Tenga su regalito de Dios! A Marisol no la vamos a ver como mamá prontamente. No, Dios quiera que ligerito, ¿no? Dios quiera que ligerito, ¿no? De hecho, en la experiencia de uno ser mamá, uno se imagina que la vida es color de rosa. Y desde el momento, en ese proceso de la gestación, cuando ya empieza uno a cambiarle el cuerpo, los vómitos, los mareos, que ya a usted ciertos olores le caen pesados, el momento del parto, son unos dolores impresionantes. No sé, en mi experiencia eran unos dolores tan duros que yo le daba hasta puños a las paredes, yo no aguantaba. Pero en el momento... Pero cuando fue a tener su hijo. Sí, cuando fue a tener a mi bebé. Pero en el momento ya de nacer, automáticamente todo ese dolor... Se le olvidó. Ese dolor desaparece como si usted nunca hubiera sentido nada. Seguro para esas mamás que tienen cuatro o cinco, se les olvidó tal procesito. Porque yo creo que ahí donde dice esa expresión es que el amor de mamá, sinceramente, lo puede todo. Y ya en el momento de uno ver ese bebecito, esa criaturita, no, yo... Uno no tiene palabras para expresar caro lo que significa uno ver por primera vez y tener en los brazos de uno esa criatura tan hermosa. O sea, es que es algo maravilloso. Sí, es que parece increíble. A mí hay veces todavía la miro y pues salir de mí. Es que eso es un proceso mágico. Ay, sí. Pues realmente el tema del parto y eso, el embarazo, yo sí fui muy bendecida. Yo tuve un embarazo, pues... O sea, trabajé de todo, normal, no tuve vómitos, ascos, nada. No puedo decir que me dolió algo, no. Me disfruté mucho el embarazo, el tema de estos antojos, estas cosas, pues realmente no sé, porque yo comía normal, pues todo era como muy normal, pero sí me disfruté mucho. Todo lo que uno empieza a sentir, las transformaciones en el cuerpo, me preparé mucho también desde la estimulación. Entonces sí me disfruté mucho el proceso. No, y ustedes hablan tan lindo y a mí me da risa porque los bebés recién nacidos, ¡feos! ¡Ay, no! ¡No! No era muy fea, sí. La gente dice eso, que parecen ratoncitos, que yo no sé quién va, hay niño feo ni muerto malo, como dice el dicho. Sí, la mamá dice que es uno el lindo, pero bueno. Pero sinceramente, para mí, en mi experiencia, los niños recién nacidos para mí son lo más... Hermoso. ...bonito del mundo, o sea... No me vio a mí. Eso, ¡ay, pero ay! Sí, sí. Sí, de claro. Ojo, te hay que traer fotitos. Sí. Me hace favor en producción una foto de ella. Sí, mi mamita decía que yo era muy feita, pero que ya grandecita me fui, uno me va componiendo. ¡Ah! No va mejorando, no va mejorando. No va mejorando con el paso de los años. Bueno, Carolina, hablando ya desde su profesión, cómo asumir ese papel de ser mamá, porque no hay ningún manual donde nos digan, vea, usted tiene que hacer esto, esto y eso, sino que prácticamente la experiencia, todo es un ensayo, esto lo hice mal hoy, no era cómo debía tratar mi hijo, cómo debía comportarme, porque todo prácticamente es ensayo, es experiencia. Yo creo que es muy complejo y uno cuando no es mamá, uno ve las cosas muy diferentes, así como lo decía Marisol ahora. Claro. Cuando uno ya se empieza a preparar y así uno tenga, por ejemplo, en mi caso que soy psicóloga, que uno ya tiene cierta preparación en algunas cosas y así uno se prepare con todo el tema de la estimulación, de saber qué va a pasar en cada etapa, el desarrollo, todas esas vivencias o experiencias que se vienen, así uno esté medio preparado, eso siempre va a ser una sorpresa. Y como dice Diana, cada día trae pues como su afán, su particularidad. Uno hay veces piensa, todo está bien, está llenita, todo está limpio, y cuando menos piensa, un accidente de última hora y emergencia y pasa de todo, y uno dice, ahí no lo puede ser. Como empiezan a llorar y, pero es muy bonito también porque a veces las mamás ya saben por qué está llorando o está llorando de hambre, o dicen, ay, tiene un cólico y uno, pero si uno no habla, pues si el bebé no habla, ustedes cómo aprenden a reconocer todo eso. Sí, esa conexión también que se genera con, pues con ellos, yo digo que sí es esa conexión, aunque hay veces es bastante complejo, yo sé, hay veces lloran y uno también se va desesperando, uno no sabe qué pasa, qué puede tener, un dolor o algo, o uno puede creer que está haciendo frío y lo abriga demasiado y resulta que no, que tiene calor. Que tiene que hacer. Entonces sí es, sí, esa parte es complicada. Claro, y cómo aprenden, Diana, ustedes como a llevar eso, pues aprender de que, bueno, está llorando, no para de llorar, uno que hace, ya no vamos con el médico, pero ustedes no, ustedes o le entregan el tarrito de la loción, o el tarrito del talco, o el tarrito, pues ustedes van aprendiendo a reconocer todo eso súper bien. Pero uno sí se va convirtiendo en muy metódico, pues uno ensaya de todo, calor, quitemos todo, no llorando, descarguemos, funcionemos, cantemos, hasta quedamos con lo que es y uno va aprendiendo y también esos mismos truquitos se los puede ir enseñando a otra persona. No puede que sea lo mismo, pero sí al menos como una base para que otra mamá no atraviese por esa situación, porque yo creo que cuando ellos están pequeñitos, una de las situaciones de las cuales nosotros pasamos dolores de cabeza es cuando no dan del cuerpo, que a veces nos toca que bajarlos al hospital. Vean, lleva tantos días, cinco, ocho días, o que no me está tomando la lechita, no, es que es muy poquito, o no me está saliendo, entonces yo como mamá estoy confundida, se me va a morir de hambre, se me va a desnutrir, pero en el momento uno se asusta, pero después con el paso de los días y del tiempo uno dice, no, la naturaleza es muy sabia, le va mostrando como todo a uno. No, y por ejemplo, pues en mi caso tuve la oportunidad de contar con el apoyo y estar mi mamá ahí, que también ellas tienen una experiencia, las abuelas, lo apoyan a uno mucho, pero hay cosas complejas de la maternidad que uno inclusive cuando las está viviendo, uno dice, no, ¿qué voy a hacer? Y ya después que comparte uno con otras amigas o conocidas, uno dice, y nos pasaba lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, algo que me pareció muy complicado, y lloré demasiado, fue como de las etapas que yo hasta el momento digo que han sido más duras, es el tema de amamantar, pues que la posición, que no está succionando bien, Juanita, el reflejo de la succión era como perezoso, entonces se quedaba dormida, le podíamos quitar la ropa, mojarle los pies con pañitos, y esa mujer, conmigo no es, dormida completamente, usted la podía mover y ella ahí, entonces... Pero o sea, no se alimentaba, se quedó dormida. Porque sí, era como de succión perezosita, y ahí mismo se quedaba, pero en sueño profundo, porque le hacíamos de todo y no... No, yo cuando me montaba un carro... Eso es muy complicado. A mí me dio una mastitis horrible, que con medicamentos se me pusieron duras, me daba una fiebre, en la parte del pezón me supuraba agua, sangre, en serio, y ahí el niño pegado, o sea, eso es un dolor horrible, uno... Pero también de ahí la conexión... Sí, pero, o sea, es un dolor, pero uno sabe que igual tiene que hacerlo, entonces no hay elección, o sí, o sí, entonces es como esos sacrificios, por eso el amor de una mamá, yo creo que por eso es tan grande, porque como le toca atravesar por situaciones que solamente ella padece, puede tener el papá, puede tener la familia, los abuelos, pero es una experiencia que es personal, que nadie más la puede sentir, entonces yo creo que por eso es que nosotros, como padres, como mamás, queremos a nuestros niños, nuestros hijos, de una forma que... Y fuera de eso, yo creo que cuando uno está pequeño, Marisol, se me viste así, uno se viste así, Marisol, este busito, este busito, pero cuando uno va creciendo y va empezando como con todo ese tema de los desafíos, debe ser mucho más complejo. Yo les voy a contar una cosa, y es que ya que soy más grandecita, yo digo, ay no, qué pecado de mi mamá, porque uno ya como que va teniendo más conciencia de las situaciones y uno dice, ay no, Marisol, una vez mi mamá, como le duelen tanto las manos, mi mamá era de sacar el pie y donde le puso a uno la patada, ahí, güey, era brusquita, pero yo la quiero mucho. Entonces, ¿cómo les parece? Que una vez, yo no sé por qué me iban a castigar, y me estaba comiendo un bananito, y uno siempre salía corriendo, uno, es como ese instinto de que no me peguen. De supervivencia. Entonces salí con el bananito de la carrera, cayó el bananito y cayó mi mamá. Cayó mi mamá en el bananito. Ya sabemos quién fue flaguita por aquí. Y yo me devolví, mi mamá es vendida, ya no tenía rabia, ya está muerta de la risa, y ahora yo digo, ay no, qué tristeza de mi mamá. Y uno dice, ay no, ya me dan hasta ganas de llorar, uno tantas veces que le contestó, tantas veces que... Yo pienso que eso también es un desafío muy grande. Chiquitos muy lindos lloran, y bueno, con cualquier cosita uno lo entretienen. Pero uno ya grandecito, eso debe ser más duro. Es que igual cada ciclo vital trae su... Su complejidad. Y sus experiencias. Hay etapas de las pataletas, hay etapas de cambios en gustos o en preferencias. Entonces ya no es lo que la mamá le quiera colocar, sino lo que ellos quieran. Pues yo todavía no he llegado allá y espero, pues no, demorame un poquito. Espero, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos que cruzar esos ciclos, algunos con más rebeldía o más como, ¿qué? Como barreras ante eso, y otros sí más calmados, pero eso es... Y usted, Caro, ahí menciona algo muy importante, porque mientras hasta los cinco o seis años más o menos, uno como que decide por ellos. Pero cuando ya, y ahorita esa generación que son tan avispados, niños de cuatro o cinco años manejando las tecnologías, unos tesos, ya ellos empiezan a decidir, yo quiero este pantalón, yo quiero este vestido, yo no quiero ponerme esto. ¿Cierto? Entonces, antes, en la época de nosotros, nosotros no decíamos nada, hasta muy grandes, lo que nos dieran. Pero ahorita ya ellos tienen como una autonomía, ya son como más libres desde pequeñitos. Entonces, nos va cambiando como esta situación. Ya llega la parte de la adolescencia. Y... Muy dura esa etapa. La más complicada y... O sea, es a la que le saca canas a uno en el momento. Pero uno sabe que es una etapa que va a pasar y que todos atravesamos por ahí. Pero, por ejemplo, en el caso mío, madre, cabeza de familia, sin... Sin la ayuda del papá. Exacto. Entonces, se vuelve un poquito más complicado. Cuando se cuenta con esa pareja, la figura paterna es vital, es indispensable por la parte de la autoridad, del apoyo, de la compañía para esa mamá. Caro, ¿qué opina acerca de ese acompañamiento por parte de los padres? No, yo creo que es vital. Y sobre todo en esa... En maternal y paternal. Pues la que tiene la posibilidad de hacerlo con su pareja, en compañía y todo, la experiencia que se vive es maravillosa porque, o sea, son... La mamá hace ciertas cosas y el papá genera otras cosas también en los bebés, ¿cierto? Cuando ya es una mamá, por ejemplo, como dice Diana, cabeza de hogar, pues no es que ese niño no vaya a tener una crianza alegre o algo porque no tenga la figura paterna, no. Pero sí va a ser un poco más complicado para la mamá. Ellos también empiezan a ver que sus compañeritos también tienen. Y pues obviamente el padre se pierde de todas esas experiencias que puede vivir con su hijo o con su hija. Entonces, sí es muy maravilloso y ojalá todos los hombres en algún momento se dieran la posibilidad de paternar de una manera... Desde el amor, desde el respeto, desde esa entrega, desde esa cooperación. Aprender a cambiar el pañal, todo. Sí, porque el tema de un bebé recién nacido, todo ese proceso, también es agotador. Es trasnochos, es lo que ahorita hablábamos, saber qué está pasando, qué cambios está teniendo el bebé cuando de pronto se enferman. O sea, es agotador también para la mujer. Entonces, es muy bueno cuando existe ese apoyo y ese rol que ellos asumen en esa crianza. Importantísimo. Diana, Caro, una anécdota que ustedes recuerden que las haya marcado, Caro, siendo mamá realmente ya poquito, pero yo me imagino que ya he vivido muchas así. Y uno diga, a mí eso no se me va a olvidar. Empecemos por Diana, que ya lleva más añitos siendo mamá. Uno se vuelve como celoso con los hijos. Ah, y una suegra canzona, ok. Sí, a mí ese momento como que nunca en la vida se me va a olvidar. Yo quedé traumatizada. Mi hijo estaba en, imagínese, o sea, en los celos. Yo me imaginaba ese momento cuando ya mi hijo estuviera grande. Él tenía, ¿qué? Cuatro o cinco años. Ah, no. Él, imagínese. Está exagerada. Y a partir de ahí yo dije, madre, yo voy a ser una mamá celosa, una suegra canzona, Dios mío bendito. Del desayuno de esa vez que va a ser el almuerzo. Estábamos en el hogar cuando el niño le va dando la mano a otra niña y estaba así que enamorado. Ay, tan linda que lo uno y que lo otro. Y entonces me dejó a mí por la mano a la niña y subí a la niña. Ese momento a mí me dio un dolor en el alma. Y yo, mi hijo ya me dejó, me cambió. Y fue, miren que fue un momento insignificante. Pero ese momento a mí me... Claro, la marcó. Me marcó. Yo dije, no, voy a ser la suegra más horrible, yo no voy a aceptar las novias a mí. Horrible. Y ya ahorita que mi hijo ya tiene 18 años, al comienzo... Ya es aburridora de verdad. No. No, ya cambió. Todo lo contrario, creo yo. Sí, hasta el momento. Ya es querida. Cambié, o sea, porque la gente me decía, usted con ese temperamento y usted como es pobrecito Samuel con las novias, qué pecado. Entonces yo también me venía como preparando y yo decía, no, yo no puedo ser canzona porque también eso es una forma también de alejar a mi hijo y en vez de tenerlo conmigo, lo estoy alejando. Y ya él ahorita con las novias, no, yo hasta las quiero como unas hijas en mi casa. O sea, la situación a uno, sinceramente, el panorama a uno le cambia cuando es mamá. Porque uno, cuando no lo es, uno dice, cuando yo tenga un hijo voy a ser así, 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 así. Téngalo. Téngalo. Téngalo para que aprenda. Todo lo que usted dijo, no lo... ¿En algún momento? No, como dicen los dichos, tiró la saliva y le cayó toda en la cara. Porque definitivamente ese momento de ser mamá nos cambia la vida por completo. Sí, es verdad. Y claro, una anécdota, así que recuerde, chévere. No. O no tan chévere también. No, realmente han pasado varias, pero dos en especial, sí, yo creo que me marcaron mucho. Bueno, una, bañándola, ya ella estaba gateadorcita y se hizo popis en la bañera. Yo la cogí, yo no sabía qué hacer. O sea, dentro de la bañera, yo no sabía qué hacer. O sea, ¿dónde meterla? Porque el agua sucia, el agua sucia, retirada del baño. Y yo decía, pues yo, ¿qué hago? Y todo, pues, o sea, solución ya. Pero mientras pasa, uno dice, ¿qué hago? ¿Dónde la meto? ¿Dónde la pongo? O sea, una y otra, ya cuando estaba gateando, yo trabajaba en la corporación de discapacidad y la puse sentadita un ratito. O sea, me giré solamente a coger una cosa. ¡Tachó un golpe! Y ella mandó la manito en falso y de una se hizo severo chichón. Y yo creo que a mí eso me dolió en el alma porque yo sentí que en algún momento la descuidé. Pero no, fue girarme y ya, ellos son demasiado rápidos. Pero a mí eso, o sea, yo era con la lágrima y Lina diciéndome, le voy a tener que hacer psicología a usted. Pues, no. Y yo, Lina, pero yo la dejé aporrear y ella con su severo chichón. No, ¿y quién no se hizo un chichón chiquito? Pero uno se siente culpable. Pero uno se siente culpable. Entonces, ¿cómo es decir a mi mamá que me jocar de una mesa? Es que yo soy aquí, yo soy un milagro de vida. Yo soy un milagro de vida. Me jocé desde la mesa. Sí, mientras que volteó al Bogón, ¡Tá, qué callo Marisol! No, ya sabrán los compañeros qué pasa con Marisol. Si tiene un tornillo sueltecito. Van apareciendo las llaves. Sí. Ahí está. No, 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 mamá. Es mejor dicho, qué chévere este programa. Caro, en especial a usted, muchas gracias por haber sacado el ratico, pues, de su agenda y venir a compartir con todos nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Sí, está bastante divertido el programa. Diana, ¿cómo se sintió ahí? Una cosita, dentro de la comisaría de familia, ¿ustedes qué ayudas, asesorías le ofrecen a esas mamás que de pronto no se tengan alguna dificultad? Porque también ese es un oficio que ustedes hacen desde allí, desde la comisaría de familia. Pues nosotros, o sea, realmente se hacen valoraciones psicológicas de acuerdo a los requerimientos o procesos que se lleven dentro de la comisaría. Como tal, no se pueden hacer terapias ni acompañamientos como muy individuales, sino que simplemente la valoración es para conocer qué está pasando con ese niño, niña o adolescente o adulto, ¿cierto? Y ya de acuerdo a eso se dan unas recomendaciones si es necesario que asista a atención especializada o talleres pedagógicos, así, pero como tal nosotros no podemos hacer intervenciones pues así ya más... Más profundas. Ajá, ya toca a través de la EPS o de profesionales. Nosotros lo único que hacemos es verificación a través de valoraciones y dar nuestras recomendaciones. Excelente, Karo, muchísimas gracias, súper completa la información. Bueno, nuevamente un agradecimiento muy especial para ustedes dos y a todos nuestros televidentes, seguidores de redes sociales, oyentes. Esperamos que se hayan divertido con este programa. Les recordamos que este programa es basado en experiencias personales. Aquí no hay una verdad absoluta. Fue lo que le pasó a Karo, lo que ha vivido Diana y lo que es mi corta vida que he vivido yo. Bueno, así que... ¡Qué pila de experiencia! ¡Ella tan especial! Bueno, así que nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Martes, seis y media de la tarde. Estamos en línea. ¡Chao! 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 Martes, seis y media de la tarde.